Hola, ¿cómo están? Estamos en el Festival Internacional Indígena. Sí, exactamente. Hola, ¿y tú quién eres? Ah, bueno, yo soy Juan Manuel Las Ortega. ¿Y a qué te dedicas? Soy músico. ¿Qué tocas? Guitarra, jarana, contrabajo y otros instrumentos más. ¿Y cuántos años tienes haciendo música? Dos años y medio apenas. ¡Órale! ¿Y si alguien quiere contratarte, a dónde deben hablar? Bueno, es al 7221-7292-61. En ese número pueden llamar. Y encontrar, y encontrarnos. ¿Cómo se llama tu agrupación? Bueno, se llama Trio Herencia Otomí. ¡Wow! ¿Entonces hablas Otomí? Sí, más o menos, apenas. ¡Órale! Hay que saber hablar como ven nuestras lenguas de este país, de México. Bueno, muchas gracias, amigo. ¡Sí, hasta! ¡Adiós! 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 ¡Hola, amiga! ¿Cómo está? Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Yo aquí, presumiéndoles a mis amigos, todas las artesanías que hay. Ah, bueno... ¿Usted qué hace? Bueno, yo hago la infestación de concha de abulón sobre madera. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? Más de 30 años. Ay, perdón, se me olvidó preguntarle. ¿Cómo se llama? Ah, mi nombre es Elena García Simón. ¿Y de qué estado de la República Mexicana nos visita? Yo vengo del estado de Hidalgo. ¡Órale! Y si queremos comprar algo así, ¿dónde podemos preguntar? Bueno, pueden preguntar en el NIT Ixmiquilpan Hidalgo. ¿Y algún teléfono? ¿O me da su tarjeta y nada más pongo la foto? Claro, le doy la tarjeta y también le digo el número. Bueno. 01759-17179. ¡Muchas gracias! Adiós, están bien bonitos. Adiós, adiós, adiós. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Flavio Sepagua. ¿De dónde vienes? Venimos del estado de Veracruz. ¿Y qué haces? Pues venimos a demostrar nuestra danza prehispánica. Y si alguien quiere que le enseñes o si te quiere contratar, ¿a dónde tienen que hablar? ¿O dónde te buscan? Tienen que buscar en el municipio de Ixtaxoquiclán, Veracruz. El número es 272-722-5242. ¿Y tienes alguna tarjeta que me regalen o algo así para poderlos comunicar? Pues le podemos dar el número de teléfono porque se nos agotaron las tarjetas. ¡Sí! ¡Qué bueno que se les agotaron para que tengan más trabajo! Gracias. Muchísimas gracias, se ven bien bonitos. Muchísimas gracias. ¡Adiós! Adiós, adiós. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Salvador. ¿Y qué haces? Trabajo varias técnicas, macamé, piel, alambre, filigrana, un poco de plata. ¿Y de dónde vienes? Vengo de la ciudad de Oaxaca. ¡Órale! Y si te quieren pedir algo, ¿a qué teléfono te llaman? Mi teléfono, mi celular es 951-271-9797. Pues que te vaya muy bien y muchas gracias por enseñarnos lo que haces. Igualmente. Adiós. Hasta luego. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito vestido tienes! Gracias, gracias. Oye, una pregunta. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristina Fernández León. ¿Y qué haces? Pues vengo aquí a hacer una exposición de ropa típica de mi municipio. Es San Pedro y Escatlán, Oaxaca. ¡Oaxaca! Y siempre hacen bonitas cosas. Sí, así es. Y si quieren algo de lo que tú haces, ¿a qué teléfono o a dónde se tienen que comunicar? Al número 01287, 87, 130, 17. ¡Órale, muchísimas gracias! Gracias a usted por venir a visitarme. Que a usted, gracias por enseñarnos lo que hace. Sí. ¡Adiós! Adiós. Gracias. Adiós. 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 Hola compañero, ¿cómo está? Bien, aquí echándole ganas, vendiendo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ernesto López Martínez. ¿Y de dónde vienes? Vengo del Distrito Federal. ¿Y qué es lo que haces? Mira, yo me dedico a hacer las cosas de piel. ¡Órale! ¿Y cuántos años llevas? Mira, yo ya llevo más de 20 años haciendo las cosas de piel. ¿Y si alguien quiere un trabajo de piel, a qué teléfono se comunican? Mira, se puede comunicar a México en el Distrito Federal, en el 5595-7339. ¡Oye! Pues muchas gracias, que vendas todo. Vale, gracias. ¡Adiós! Hasta luego. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se llaman? Fidelia. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Fidelia. ¿Y qué es lo que hacen? Hacemos bordados, este, de blusas, vestido, blusita de niña, todo bordado. ¿Y cuántos años llevan? Apenas llevamos, de bordado ya tenemos como 10 años. ¿Y? ¿Y de dónde son? De San Juan Aximo, nuestro municipio de San Abriete, la Puebla. ¿Y si quieren algo, a qué teléfono se comunican? Ah, al teléfono 237-108-3489. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que todo se les venda. Gracias. Adiós. ¡Órale, están bien bonitos! ¿Cómo te llamas? Alex Fuentes. ¿Y esto qué es? Se llaman Alebrijes. ¿De dónde son? Del estado de Oaxaca, de un pueblo llamado San Martín Ticcajete. ¿Y si alguien quiere tu producto, a dónde se comunica? Al 951-252-490-52. ¡Ay, muchísimas gracias! Claro que sí. Y pues, están impresionantes. Hola compañero, ¿cómo está? Bien. ¿Qué es lo que hace usted? Vendo canastas. ¿Y cómo se llama? Anastasio Avid Rodríguez. ¿Qué material es? De carrizo. ¿Y si alguien quiere conseguir, a dónde le llaman? Al teléfono 044-236-110-0589. ¿Y también tiene en medio página? Tenemos página www.tejidodeagua.com. ¡Órale! ¿Y de qué lugar viene? De Jalpan, Puebla. De Puebla, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, que se termine todo. Igualmente. Adiós. ¡Gracias, buena promoción! Esperemos que resulte. ¡Ay, no dije nada! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, esto está bien bonito! ¿Cómo te llamas, señorita artesana? Leticia Cortés. ¿Y cómo se llama esto? Barro bruñido y está hecho en los Reyes Mexont, la Puebla. ¡Guau! ¿Cómo lo hacen? Es hecho a mano y es puro barro y el brillo que tiene es pulido con una piedra de cuarzo. ¡Qué bonito! Y si alguien quiere comprar el barro, ¿a dónde tienen que llamar o a ir o cómo le hacemos? Puede llamar al teléfono 044-238-1099-678. Muchísimas gracias por tus datos. Muchísimas gracias por tus datos. Espero que vendas todo. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Hola a todos! Oigan, ¿me pueden decir quiénes son ustedes? Somos del Tango de Doria, del Estado de Hidalgo. Del Estado de Hidalgo. ¿Quién me puede dar una información? Es que no los conozco. ¿Qué hacen exactamente? Nos venimos a bailar al Cuarto Encuentro Cultural y pues venimos representando a nuestro Estado de Hidalgo y acompañando a varios estados también que están participando. ¿Y qué bailables tienen? Venimos con la Danza de la Flor. ¿Y de qué se trata esa danza? La Danza de la Flor es la danza que se venera a los cuatro elementos. Los indígenas de allá todavía veneramos a los cuatro elementos en un cerro llamado el Cerro Brujo. Entonces los cuatro elementos son el agua, la tierra, el aire y el... ¿cuál falta? El fuego. El fuego. ¡Órale, qué interesante! ¿Les gusta hacer esto? Sí. Pues los felicito a todos. Gracias por este esfuerzo y por hacer que México siga adelante. ¡Adiós! 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 ¡Ay, qué me ganaste! Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo me llamo Ratita Juanita y quería saber lo de tus muñequitos. ¿Qué son? Son viejitos de Corpus. Somos del municipio de Temazcasingo, Estado de México. Como puedes ver, esta es una representación de la danza que nosotros tenemos allá. Toda su vestimenta está elaborada de costal de isle. ¡Órale! Y del Estado de México. ¿Y bailan mucho? Sí, salimos a varios, hemos salido a varios estados. ¡Oh, sí, sí! Nosotros traemos la danza. ¿De qué se trata? Bueno, la danza se trata de... Bueno, empezó ya hace mucho tiempo. Se realizó porque en la comunidad en la que nosotros vivimos no llovía mucho. Entonces la gente tenía que trasladarse de un lugar a otro. Es por eso que traen varios cargamentos. Bueno, como pueden ver, cada uno de los viejitos trae diferentes cargamentos. Es por eso que tenían que trasladarse de un lugar a otro. Eran como nómadas. ¡Órale! Y ya después, como regresaban a su pueblo de origen, el padre me dijo que... ...por qué no creaban una danza y lanzaban ayer de la guía. ¡Ay! Entonces ya desde ese momento se empezó a realizar esta danza. ¡Oh, sí, sí, perdón! A todos tuvieron que realizar su máscara. Pero antes la máscara original... No sé. La máscara original... ¿Agracen con piel? La máscara original era de... ...de todo lo que tú tienes, pues, el cartón, plástico. Pero sí la ponían desde alrededor. Ya conforme el tiempo ya la crearon aquí con madera de colorín. O sea, de tronco de maje. ¡Oh! Pues están muy bonitos. Y yo sé que tanto nacionales como internacionales les gustan. Y si quieren el bailable o conseguir estas artesanías, ¿a dónde te llaman? Bueno, tengo un celular que el número es 712-175-46-57. O también nos pueden visitar el día de la fiesta. ¡Ay! ¿Cuándo es el día de la fiesta? Bueno, no tenemos fecha exacta porque cae el día de Corpus Christi. Y es que esa fecha va cambiando. Cae entre mayo y junio, pero siempre es jueves. ¡A eso sí lo sabía! Bueno, creo que están... Que yo quedé muy mal porque soy un ignorante y yo no sabía de esas cosas. Pues muchas gracias y disculpa porque se me terminó la memoria de la otra cámara. Bueno, que les vaya muy bien a todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!